Los signátidos son un grupo de peces que tienen una característica común, que es que han fusionado las dos mandíbulas para formar un hocico, que comparten ciertas características además del hocico, como por ejemplo el cuidado paterno. Los machos son los que se encargan del cuidado de los huevos y de los embriones. Este sitio en las llaves de Tunice es realmente un tránsito de los peces que, basado en ellos, podemos realmente obtener una idea de la evolución de los peces. Cada vez son menos abundantes tanto peces pipa como caballitos de mar. Quedan restringidos a zonas en las que las pesquerías agresivas no son capaces de llegar. Un científico debería ser capaz, si pretende conservar una especie determinada, de adquirir los conocimientos suficientes y poder desarrollar planes de conservación. Muy poca gente o nadie trabaja con animales parecidos a estos y nadie trabaja con estas especies concretas. Todo lo que hacemos es nuevo. Si perdemos especies, perdemos cartas para jugar en el futuro. La capacidad de responder a retos que se nos plantean. Pueden existir diferentes poblaciones genéticamente diferenciadas para la misma especie. Tal vez en un ambiente, hábitat, escenario ambiental futuro, una de las poblaciones diferenciadas sea la que realmente sea adaptada para poder persistir y sobrevivir en esa nueva condición. Se prevé que si no hay medidas correctivas, en el año 2100, el 50% de las especies marinas estarán al borde de la extinción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!